Apenas con 18 años, ¿verdad? 19 años, ya Kevin es uno de los grandes referentes de la monta rústica y hoy lo han traído hasta quebrada, ganado de garabito para que nos deleite con una monta de exhibición. Él va nada más y nada menos que en el acordeón de Finkel-Cungal. Digamos a ver qué le podemos hacer y el todo es bueno y dejando todo en manos de Dios nada más a pulsearla. No queda de otra que a pulsearla y a dar un buen espectáculo porque... Estar en alto a Santa Cruz primero que todo. Claro, y porque para que la gente siga creyendo en que la monta rústica vale la pena. Sí, claro, para que... Primero que todo eso, para que lo rústico no se pierda y se dé a conocer en otros lugares, aparte que no sea solo en Guanacaste, ¿me entiendes? ¿Querías el toro, ya lo has montado o es la primera vez? Es la primera vez y, obvio, que sí lo quería montar y pues ahorita se me da la oportunidad y aprovecharlo, vamos a ver qué le podemos hacer nada más. Bueno, esta es una monta que promete. Kevin Contreras, el patito, en acordeón de Finkel-Cungal. Ya dentro de pocos minutos nosotros le tendremos las imágenes de cómo le juega a Kevin. Bueno, ahí vamos a pulsearla, a ver qué le hacemos. Yo hablo dedicado para el pueblo santacruceño. Muchísimas gracias. Y ya con el premio en la mano, ¿verdad? Premio Tauro como mejor baquetero. No, feliz y contento. Ahora queda demostrar, ¿verdad? Por qué uno se gana esto. Como yo le dije a mi madre, si mi nombre aparece aquí es porque algo bueno hice. Y seguir trabajando con la humildad y ir poco a poco aprendiendo y mejorando día con día. ¿Dedicado a quién este premio, cuyo? Y a todo Santa Cruz, pero especialmente a esa persona cercana que ha creído en mí y me ha apoyado cuando muchas personas me dan su destino. Por aquí, acompañado de la familia, en algún lado de la gradería, ellos están también celebrando este premio. Es el primero, pero no va a ser el último, cuyo. Dios mediante equipulita, ¿verdad? Nos permita regalarnos más premios y así sea para dar en Santa Cruz en alto. Jorge Cubillo, premio Tauro al mejor baquetero, año 2014.